33 candidatos a diputado federal de los cuatro distritos del estado de Zacatecas aceptaron la invitación por parte del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas a un debate que se llevará a cabo en las diferentes cabeceras distritales. La primera acción fue invitar al resto de los candidatos de todos los distritos electorales para saber y conocer si era de su interés el participar en esta organización de debates teniendo pues una aceptación afirmativa por parte de todos los candidatos registrados por el consejo distrital o los consejos distritales de la entidad el pasado 4 de abril en la sesión especial. Este debate que será coordinado entre el INE y el IES, se eligieron diferentes temas a debatir como el desarrollo económico, campo, minería, turismo, empleo, seguridad, salud, educación, entre otros. La modalidad de expresión de las contiendas electorales que va sentando reales y han llegado para quedarse. Emanaron los debates por el empuje, la iniciativa de la ciudadanía, sobre todo de los medios de comunicación, de los comunicadores y también por algunas fuerzas políticas y partidos políticos contendientes. Son mecanismos actuales que ojalá sirvan para que la ciudadanía forme mejor su criterio y puedan tener elementos de convicción para sufragar no sólo con absoluta libertad, sino con conocimiento de causa sobre cuáles serán sus representantes. El 18 de mayo será en Fresnillo el del Distrito 1, el 19 del mismo mes en Jerez del Distrito 2, 20 en Zacatecas correspondiente al Distrito 3. Para México Explorer, Cristian Acuña.